¿Cómo le va, Julián Boccolini? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo anda? ¿Todo muy bien usted? Bueno, bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, lo saludé rápido. ¿Me puede llevar esa pelota para Mirko? Sí, acá se la doy. Ahora, cuando usted empiece a hablar yo se le alcanzo. No, despacio, que después hacemos macán. Sí. ¿Usted conoce gente mala? Sí, usted. No, yo soy bueno a comparación de la gente a la cual le pisó la bolsa. Pero fue sin querer. No importa. No importa. Trastavillé y caí justo arriba de la bolsa. Vamos a hablar de los jugadores de Unión que pueden irse. A ver, ayer se le comunicó a algunos futbolistas que no serían prioridad. Esto quiere decir que no van a ser titulares. ¿Sí? Pero que pueden tener la posibilidad de pelear un lugar desde el banco de los suplentes. Cosa que la mayoría de ellos lo venía haciendo. El tema es el siguiente, que se le dijo que si tienen una oferta importante, que no la desaprovechen. Esto es a tres futbolistas. Lo vamos a pasar a ver a continuación y vamos a hablar un poco de lo que es la actualidad del equipo rojo y blanco que hoy trabajó por la mañana, que mañana es en doble turno y que va a tener la presencia de Leonardo Caro el Madelón desde el día de mañana en esta pretemporada con dos partidos amistosos ya confirmados del equipo de la avenida López y Planes, pero vemos imágenes y hablamos de la actualidad del Tate. La Escuela de Fútbol de Club Unión te invita a sumarte a los más de 400 chicos que ya disfrutan con la roja y blanca. Si tenés entre 4 y 13 años, vení a practicar por la mañana o por la tarde en las canchas de césped sintéticos y el campo auxiliar del club. Acercate y aprende junto al experimentado plantel de profesores que avalan los 19 años de trayectoria. Y sigamos armando las canteras tatengues. Bueno, comenzamos a hablar de Martín Favro, Leo, que me parece, no sé si sorprende, pero sí por lo menos llama la atención, ¿no? Que se le haya comunicado a Martín Favro de que no va a ser prioridad. El primer jugador que llegó como incorporación, recuerda, Leo, el año pasado, llegó por pedido del entrenador, se hizo un esfuerzo económico importante para traer a Martín Favro, la figura de Brando Aderogué, de aquel torneo de la B nacional. Se hizo el esfuerzo, se lo trajo a Martín Favro y hoy no sería... Por ahí tenido en cuenta por Leo Madelon para la segunda parte de este campeonato de primera división, es uno de ellos. El segundo es Fernando Coniglio, también pedido por Madelon para este campeonato. Que lo conocía de Rosario Central, bueno, lo había pedido el entrenador y sería otro de los futbolistas que se le estaría comunicando en breve que no es prioridad en el equipo santafesino. Así que, si tiene posibilidad de buscar otro puesto, lo tiene que hacer con Leo si es que quiere, digamos, jugar. Si no, puede ir peleando un puesto porque, lógicamente, no se le va a prohibir entrenar. Ahora, esto está claro. Decía que por ahí lo más difícil de entender es lo de Favro. ¿Por qué? Porque me parece que... No jugó tan mal cuando Leo... No jugó tan mal. Jugó en diferentes posiciones. Sí, se varió mucho de posiciones. Me parece que nunca jugó en el puesto que por ahí mejor le puede caer al futbolista. Que es, para mí entender, es suelto delante de la línea de volantes. Yo creo que después de Juan Rivas, Leo es el jugador por ahí más creativo que hoy tiene Unión. Porque Villar es un jugador, lógicamente, muy pensante. Que sin lugar a dudas, paradito en el medio te puede meter una pelota de gol. Pero hoy lo está haciendo como volante por derecha y me parece que es el puesto que le va a seguir otorgando Leo Madelon. Pero bueno, es lo que hoy se piensa. No se lo dijo Madelon. Esto hay que remarcarlo. Se lo dijo sí su ayudante campo, lógicamente, por pedido o comunicación de Leo. Pero seguramente mañana cuando vuelva a los entrenamientos, Madelon hablará él mismo con Martín Favro. Bueno, decimos que nos llama la atención porque es un jugador que puede rendir mucho más. Me parece que también, estando de acuerdo en esto, nunca rindió como en Brown de Adrogué. Como aquel jugador que se fue a buscar, ¿no? Un volante goleador de ese torneo de la B Nacional. Lo sufrió mucho Unión en aquel partido que salió 3 a 3 en Adrogué. El último partido que se jugó como visitante en la B Nacional Unión allá. Lo sufrió mucho y bueno, es un jugador que parecía que iba a dar un poco más aquí en la institución. El otro futbolista, porque yo decía 3 y veíamos dos imágenes, el otro futbolista es Claudio Guerra, Leo. Aunque no se pueda, digamos, creer de alguna manera, sería otro de los que se le podría estar comunicando esto en breve. ¿Es por la cantidad de lesiones que tuvo? ¿Porque no rindió lo que esperaba el entrenador o...? A ver, es una suma de todo. Y es una suma también a que Leo Madelon le dijo a los dirigentes que quiere dos delanteros. Más. Más. Entonces, sumando esto, lógicamente, hoy los delanteros que seguían a los dos titulares eran Guerra y Coniglio. Y serían dos futbolistas que hoy serían prescindibles. Bueno, ¿vamos a escuchar a Juan Pablo Abendaño? Lo escuchamos a Juan Pablo Abendaño. El cordobés que también tiene una situación un poco confusa, porque está allí hablando con los dirigentes, porque está esperando la llegada de Madelon para ver qué es lo que decía el entrenador. Pero esto nos decía, luego del entrenamiento, Juan Pablo Abendaño, que nadie sabe si va a seguir en unión o no. Encontrá en Musimundo toda la tecnología. Aprovechá todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos, con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Volviendo a los entrenamientos, sabemos todos de que tengo el contrato hasta el 30 de junio, en lo cual en estas próximas horas seguramente estará arribando mi representante como para ver y dictar a ver qué es de lo que va a venir. ¿La idea tuya es tener más continuidad en otro lado? Uno siempre pretende jugar o ser más tenido en cuenta, pero yo estoy muy de gusto en la institución, estoy muy comprometido con el plantel, con la campaña que venimos haciendo, me decimos sin duda de que es continuar. Y luego después sí tratar de disfrutar un puesto, como lo he hecho hasta el momento. Creo que sin duda que me gustaría por ahí tener un poco más de participación, pero como les dije, a ver, mi deseo hoy por hoy es continuar distinguiendo esta competencia también. Pata, ¿cómo te sentís desde lo futbolístico y desde lo físico? Imagino que vas a decir que sí, pero para estar afrontando el torneo de la máxima categoría de fútbol argentino en cualquier equipo que sea. No, muy bien. Yo creo que también lo he manifestado más de una vez. Hoy me encuentro en un momento de carrera en el cual tengo muchas ganas de seguir jugando al fútbol. Me siento muy bien desde lo físico, gracias a Dios he tenido un año. Si bien no he tenido tanta participación, pero desde lo físico espléndido ha sido, porque no he tenido lesiones prácticamente. Así que, nada, contento con lo que ha sido el año a nivel grupal y particularmente con ganas de jugar. La palabra del ex capitán de Unión, Juan Pablo Avendaño. Para la agente de Unión tenemos esta remera para sortear también, cantileza de Impacto Deportes. ¿La quiere usted? La vestir. Y puedo quedar bien con varios amigos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, no va a quedar bien con varios amigos, pero la vamos a sortear. Y cualquiera que sea amigo suyo no va a salir sorteados. No va a participar. No, puede participar, pero no va a ganar. Esa es la remera de Unión de Impacto Deportes que vamos a sortear también antes de que arranque el campeonato. Y seguramente ya desde mañana vamos a dar algunos teléfonos para que la gente se empiece a notar con tiempo antes del sorteo. ¿Algo más, Julián, para cerrar? Decía lo de los partidos amistosos, Leo, rapidito. Ya hay dos confirmados. Uno con fecha y todo, que es el 27 de este mes. Sábado, 27 de junio, frente a O'Higgins de Chile. Va a ser aquí en Santa Fe. Todavía no se confirmó si va a ser en el estadio o en Casa Sol. Pero va a ser aquí en Santa Fe Unión como local. El otro partido estaba previsto para el 1 de julio. ¿Sí? Que va a ser frente a Newell's en Rosario. Pero este partido podría pasar para el 4 de julio y haber un partido más que todavía no está definido el rival el día 1 de julio. Hay dos partidos confirmados. Frente a O'Higgins y frente a Newell's. Primero O'Higgins en Santa Fe. Luego Newell's en Rosario. No se sabe si el primero o el 4 de julio. Gracias, Julián. Por favor, Leo, buenas noches.